Bien, y ahora vamos a nuestro martes conspirativo. ¡Yay! Hay que ser una introducción porque mientras tanto hay una... Es que el martes conspirativo es una sesión tan variopinta que no hay forma de cómo no describir... No hay que hacer intro en esta vaina. No, no, de cómo describir todo lo que el martes conspirativo implica. Y hoy vamos a hablar del tema que dañó YouTube. ¿Cómo dañó YouTube? Sí, el tema que dañó el YouTube e hizo que todo el mundo, cuando no tenga cómo dormir, busque videos de este tipo. ¡Qué vaina! Se trata del proyecto MKUltra, que no es una versión de Mortal Kombat. Sí, MKUltra. Se sabe que en los tiempos de la... Luego pasada la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad, Casal? En medio de la Guerra Fría, los gringos se enteraron de que los rusos estaban buscando una forma bien drástica de interrogar a los prisioneros. Y inventaron este proyecto que yo sé que te tema... Este tema... Te vuelve loco. No, él está más raro ahora mismo. Donde se dice que la CIA creó un sistema de buscar la forma de tener control mental de tal manera que yo pueda interrogar a una gente y siempre me diga la verdad. Yo sé que tanto la CIA como todas las esposas del mundo... Son MKUltra. Casal, eso es como la... Digo... ¿Tú sabes más o menos cómo es el procedimiento? No solamente eso. Recuerden que los rusos, después de la operación Paperclip, en que... Porque mucha gente entiende que... Operación Gancho. Operación, bueno... Clip. Clip de oficina o clip de papeles. En esa operación, la gente cree que Estados Unidos y Rusia tuvieron una lucha por llegar a la Luna, un proyecto espacial. No. Fue Alemania. Los científicos que desarrollaron la tecnología fue alemana. Tanto en Rusia como Bernabón Brown en Estados Unidos. Y los rusos establecieron un mecanismo con los perros de Pavlov, de esos experimentos, que empezaron a establecer precondicionamientos psicológicos a conductas y a respuestas y estímulos. O sea que no es que tú vas a decir la verdad, sino que te programaban para que cuando yo te diga cierta cosa, tú tengas que decir una respuesta. Exactamente. Una programación mental. Aguarden eso ahí. Eso que tú acabas de decir, guárdalo ahí. Ok. Digo no, porque la gente lo tenga claro. Programación mental. La programación mental puede servir para que, por ejemplo, yo digo aguacate y todos los niños van a caer a bailar. Exactamente. Por ejemplo, aguacate. Pavlov lo hacía. Empezó a decir su teoría con los perros. Él le agarraba y para los perros enseñarle una hora de comer le tocaba y le tocaba cuando hay plato vacío o hay plato lleno y los perros iban a comer o no. Y entonces a partir de ahí empezó también a hacerlo con conductas de ataque. Y tú tocabas, tú tienes que atacar a tal objetivo. Y igual lo hacían, entonces luego, eso no, se supone en la ley de Harvard prohíben hacer ese experimento en humanos, pero en la Guerra Fría tú sabes que eso no importaba un carajo. El tema de esto viene ahí mismo. Que lo que hace que esta teoría sea tan llamativa es el hecho de que lo usaron en humanos. Exacto. Eso, pero es ilegal. De que se dice que primero se usó con prisioneros. Sí. Luego con prostitutas indigentes. Ata un atano a los judíos, los milionarios empezaron a usar mucho trabajo. Y con super magnates también. Recuérdate, los mengele. E incluso llegó el momento en que entre los mismos empleados de la CIA se estaban drogando. Bueno, busquen una película. Una película del año 1999, creo que es, 2099. Se llama The Machurian Candidate. El candidato machuriano. Busquen esa película. Con Denzel Walsh. Con Denzel Walsh y con este muchacho muy bueno y con James Fonda, creo que es. Busquen cómo, basado en el libro de Huntington, que dice que en Estados Unidos se crían presidentes. O sea, que tú lo fabricas, le haces un perfil, lo ponen en la guerra y le mataron a todos sus amigos y le hicieron creer que era un héroe. Y fue un escenario falso. Y esa película también está complementada con otra que se llama Whack the Dog, que es buenísima también, que te explica cómo se hacen los escenarios de simulación para crear programación conductual de percepción en la sociedad. Pero ese Machurian Candidate era un muchacho que era hijo de una senadora famosísima, con una trayectoria, fue soldado, héroe de guerra, y lo programaron en cuestión de cuando le dijeran una palabra, o cuando la mamá lo llamaba y le decía tal cosa, todo se le iba. Automáticamente. Automáticamente y él tenía que hacer lo que le dijeran. Y eso dio lugar a muchas teorías de que dicen que aguacate. Esa era la pregunta que yo quería hacer. Programación mental es igual que brainwash. O sea, se hace un... Se te borran... No, no es lo mismo. El lado del cerebro, cuando yo te hago a ti un adoctrinamiento regresivo de que tú no recuerdas o no hagas algo. Pero alguna persona supuestamente no recordaba muchas cosas. O por ejemplo, como lo que dice Honey, ¿qué pasaba de que... Porque dicen que se utilizaba no solo la manipulación mental, sino que también se usaba lo que dice la canción de los Beatles, Losing the Sky with Diamonds, se hace LSD. Ajá, LSD. Se le daba LSD, entonces había personas que podían ejecutar una acción y al final no recordar lo que hicieron. O sea, tú podías poner una persona a asignar. Exactamente. Eso, yo no sé en qué tiempo lo descubrieron los gringos, pero aquí en los barrios se descubrió y se llaman Burundanga. ¡Ah! Sí, así mismo. Burundanga, que los tigres te dan una vaina y tú vas y sacas el dinero del cajero. Y hay otra película de eso, que es una saga muy buena, que es The Bourne. La Bourne, ajá. Que a él lo programan en un proyecto de la CIA especial, que era el Horus, que lo ponían a él a matar y a hacer cosas que sin darse cuenta después él se dio, fue revelando, pero tenía eso borrado. La trilogía Bourne. La trilogía es muy buena. Recomendada las tres primeras. Con Matt Damon. A ver, sí, para también ir a la base al inicio. Es un proyecto creado por la CIA, que es real. Es real. Existió en este caso. La CIA, Agencia Central de Inteligencia, fue creada por ahí por 1947, después de la Segunda Guerra Mundial. Que no es Consejo Internacional de la Supra. Para nada. Es una respuesta de la Guerra Fría. Es una respuesta de los Estados Unidos de América ante los desafíos que empezó de inmediato la Guerra Fría. Entonces, este MK Project lo que buscaba era crear agentes sugestionados mentalmente para lograr objetivos. ¿Cuál fue el gran problema? Y aquí Ariel puede seguir abundando. Los experimentos en humanos, uno. Y dos, en estadounidenses. Ese fue el lío. Porque ahí vino el gran lío con el Congreso de los Estados Unidos de América y los cuestionamientos a la CIA. No, y dentro de la conspiración está también de que no solo era indigente, sino a veces civiles comunes desaparecían y se lo indalgaban a este tipo de... Les recomiendo, hay una serie maravillosa que es un documental escrito por los hijos de un agente de la CIA que supuestamente se lanzó de una ventana, se llama Wormwood. Sí, muy bueno. Wormwood. Y habla de eso, de cómo su padre fue utilizado desde el principio como conejillo de indias para hacer experimentos. Y él no aguantó y en un momento se lanzó de una ventana. Mire, ahí vamos a aportar más de lo que estamos haciendo. Hay dos escritores, Henry Kramer y Haco Springer. Springer, muy bueno. Ellos escribieron un libro llamado Maluf Maléfica y ello explica, eso significa el martillo de las brujas. En el 1484 fue donde se comienza a experimentar esta clase de sucesos para que las personas, de una u otra manera, a través de torturas psicológicas, pues llegaran a decir qué real era la brujería. Eso es real. Y desde ahí, desde esta edad media, pues entonces eso viene arrastrándose. Hay una película de Dionisio del Toro y de Anthony Hopkins. Benicio del Toro. Sí, que es de Wolfman, el hombre lobo. El hombre lobo, buenísimo también. Que usted ve una escena que lo pone para que él entonces a veces identifica de verdad que él es el hombre lobo y ahí entonces usted sabe que lo amarran, lo entran en el agua. Pero la CIA llegó a una etapa tan grande que se usaba casi yo no sé cuánto por ciento del presupuesto. Sí, un presupuesto alto. No solamente eso. Recuerden el proyecto Black Shadow por el cual Edward Snowden tuvo que asilarse a Rusia y el cual este señor, el de Wikileaks, Assange, tuvo que darse casi cinco años en una embajada de Corea Inglaterra porque descubrieron que la CIA tenía un proyecto de espionaje especializado con agentes extranjeros y hasta espiando celulares de mandatarios que ahí llegaron a estar Dima Rousseff, Angela Merkel. En ese momento era el Hollande, el de Francia. Y llegaron a espiar presidentes. Y tenían agentes ahí que estaban encubiertos que los mismos agentes pudieron, no, yo no sabía. O sea que se especulaba también que era parte de Meca Ultra. Y todos los servicios de inteligencia del mundo hacen eso. Hacen eso, todos lo hacen. El tema con el NK Project es experimentar en seres humanos. En humanos, correcto. Su gestión mental en seres humanos para lograr objetivos políticos con el Deep State. Aquí la policía te pone una funda negra, te ponen una cebolla ahí. Usando recursos de los contribuyentes en actividades ilícitas, condenadas inclusive por las sanciones éticas de las Naciones Unidas, el mismo Congreso de los Estados Unidos. Por la Corte Penal Internacional. El presupuesto que se usaba era un 8%. Total de las... Tú sabes que luego de que eso se destapó, porque inclusive en el documental que le estoy mandando a ver, ellos tuvieron que pagarle a la familia una indemnización. Que dicen supuestamente, estuve leyendo ayer, que ahora lo están haciendo de manera más sutil. Y por ejemplo, mucha de la música que nosotros escuchamos, muchas de las películas, muchas de las series de televisión, videos musicales, hay una forma de manipulación de nuestro comportamiento. ¿Y por qué tú crees que los organismos de inteligencia rusos, chinos y estadounidenses tienen aplicaciones de redes digitales para jóvenes? TikTok, del PCS chino, de Haifa. Sí. A FaceApp, una aplicación muy famosa en la que todo el mundo usó, y que va a ponerse viejo, joven. Y tú dices tus datos biométricos. ¿Sabes quién es eso? Es una empresa privada. Eso es la CGB rusa. Ahora, ¿sabes qué me molesta? ¿Qué me molesta en este tiempo que estamos viviendo? ¿Instagram qué? Lo filtra también la hacía. Y dice que es mover, que no, poner, que no. Mira que a mí me molesta de esta etapa en la que estamos viviendo hoy en día. Yo no tengo esos filtros, no me interesan, pero viene alguien y lo hace por mí. Agarra una fotografía mía, con eso que tú decías de ponerte viejo y todo eso. Y uno lo habla y la gente cree que uno está loco. Y lo que dijo Donald Trump en su momento tampoco fue descabellado, ni fue una locura. El antepasado, Valentino, el caso más famoso de eso fue con Jim Carrey. Sí. Sí. En una entrevista que comenzó a decir cosas ahí que... No la entrevista para que no confundan, no, porque esa fue supuestamente una burla que él hizo para que los otros días apareció uno en unos comentarios diciendo aquí que yo soy una marioneta de la élite, que nos burlamos de este tema para que la gente crea que eso no existe. Él hizo la lengua asustada. Él estaba relajando entre el triángulo. Él hizo eso. Eso fue lo que hizo Jim Carrey, que estaba burlándose para hacerle entender al público que eso no existe. Luego la novia murió, luego le pasaron un sinnúmero de cosas. Él tuvo el borde del suicidio, lo dijo. Sí, él se retiró completamente porque viene siendo como una especie de mafia. Eton Cruz, la entrevista de Oprah. Sí, pero... Pero él es de la cienciología. Él es science hall. Eso está al nivel allá... Tú ves lo loco, estamos locos. Él está más loco que el diablo y eso ya es cienciólogo. Pero la verdad es que los videos musicales también, Tolentino. Ahí aparecen un sinnúmero de símbolos. Lo que se decía antes como color de la nueva era, cuando uno estaba chamaquito, ese tipo de cosas. Pero hoy en día, la mayoría de los que tienen éxito utilizan los mismos símbolos. Incluso les conté a ustedes que Kevin Spacey, cuando devela una de las fiestas de la élite en House of Cards, es que viene el declive de él. Lo único que él utilizó es otro símbolo. Él utilizó un águila, realmente es un búho. Pero ahí hay un tema interesante. Este proyecto, MK Ultra, como dijimos, aparte de sin legal, se utilizó un 6% de la CIA, que hay dos hermanos broncos ahí. Primero, el director de la CIA y a quien él utilizó. Utilizaron una droga LCD, que fue lo que realmente volvía a las personas locas. A tal magnitud, como dice Ariel, que ellos comenzaron a utilizarlo hasta en café. Se dice, Casals, que la intención era llegar a Fidel Castro. Oigan esto, llegar a Fidel Castro para poderlo exprimir, como se dice, y sacarle toda la información, ¿qué tenía realmente en la cabeza? ¿Cuáles eran los planos? En la biografía de Ted Zuluk, que para mí es la más completa de Fidel Castro, un hombre, una leyenda, que habla sobre sus luces y sombras, habla de que la CIA no solamente intentó llegarle para más de 600 intentos de datos, o sea, para cooperaciones, sino que le hizo ofertas a Fidel de hacer un contrabalanzo, o sea, de seguir enemigos, pero trabajar con información. O sea, para que le diera como doble agente ruso. En ese momento, Fidel estaba muy aliado a la Unión Rusa Social Soviética, a la URSS, y lo hacía. Dijo, sigue aliado allá, vamos a darte lo que tú necesites, y vámonos a esto. Y Fidel, a esa respuesta, lo que hizo fue, le digo a los rusos, y los rusos le mandaban a una comitiva especial que le entrenó su círculo, que evitó más de 600 intentos de asesinatos, le dan esa biografía de Ted Zuluk. Pero la CIA, el que crea que los estados no se manejan así, está, lo que viene lo que pasó con Nazani, el agente ruso, que lo que pasó en un banco, Inglaterra, con su hija, con un agente que hasta el día de hoy no se sabe qué es esa toxina. ¿Qué pasó con el hermano de Kim Jong-un, en Malasia, con dos agentes de Corea del Norte, en un aeropuerto? No fue el que, en un aeropuerto, fue el que ha dado un beso, y lo soplaron. No se sabe cuál es ese agente tóxico todavía. ¿Qué pasó con Jamal Kosagi en su embajada, en Turquía, en su consulado? Lo llevaron allá y le cambiaron todos los personajes, o sea, todos los trabajadores, lo cambiaron ese día por agentes encubiertos, y los secuestraron. Ahí mismo la embajada. Te felicito porque el proyecto MK Ultra tenía más de 800 métodos que todavía hasta la historia, además se conocen dos o tres. No, no, que podían cambiar gente en la embajada. Lo prepararon tanto, que hasta un doble le buscaron, y lo sacaron para que la cámara lo viera, y a los 24 empleados que participaron en el asesinato, que lo despellejaron vivo y llamaron al rey, Mojamín del Salmán, y le llamaron a un bebé y le dijeron, mira, tú estás publicando, mira ahora, mira ahora, y lo matan. Y esos 24, ¿sabes qué hizo el rey? Ejecutados todos. Pero fíjense... Y que por alta tradición. Fíjense algo, que por eso es tan escandaloso el tema del MK Ultra. Todos esos ejemplos son de estados totalitarios. Es verdad. Todos esos ejemplos son de estados totalitarios. La CIA es un organismo de inteligencia de la democracia modélica del mundo. Pero opera como una gente aparte totalitaria. Pero opera en las sombras, y por eso el tema del Deep State, que después puede ser... Con la causa que era público. No, claro, pero ahí hay una hipocresía grandísima. No, 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 no. No, no, no. Miren, en el juicio de... Yo digo que yo conozco una persona que trabajó en el juicio de Nuremberg. La mayoría de los alemanes no sabían que eso estaba pasando. Óyelo ahí. Hermano. No sabía decir... Hermano, no sabía decir... Cuando a Mengérez... No, 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 no. Dice que era público. Estamos siguiendo órdenes. Pedro dio un dato importante, señores. Sí, sí, sí. La llegada a la luna, como dijo Pedro Casals, se la debemos a los alemanes. No fue... El primer cohete a propulsión, el B-1. El B-1. Fue elaborado durante el régimen de Adolfo Hitler. Sí, es verdad. Los científicos alemanes. Y los gringos y los soviéticos... ...lo que hicieron fue repartirse esos científicos. Exactamente. Y a partir de ahí, le digo un científico de origen alemán. Claro. Ahí está. El más conocido. Y Bernabón Brown. El más grande. De origen alemán y judío. Claro. Un momento. Austriaco. En este caso sí, pero que es la misma... Y Bernabón Brown, el padre de la cohetería moderna, del misil supersonico. También, también. Bernabón Brown alemán. Da un momento ahí. Un momento. Para felicitarte por eso. Miren. Por el maltrato que hizo Hitler a los judíos y las muertes que fueron millones, es que Alvin Engels de manera depresiva va a Estados Unidos y le entrega la fórmula MC2 cuadrado. A Oppenheimer. Que es lo que provoca entonces la bomba atómica. Usted se puede imaginar que Hitler hubiese tenido esa fórmula en su mano. Ay, 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 ay. Y por ese nombre. El proyecto Manhattan le entrega a Oppenheimer y Hitler, hay que decir algo, Einstein no tenía capacidad de crear una bomba. Lo que estaba buscando era la economía de radiación de fusión fija, fusión nuclear. Y era porque esa fórmula te da, o para hacer una bomba atómica, o para producir energía al más bajo costo eficiente. Exacto. La idea de Einstein no era crear una bomba destructora de vida. Era que energía interminable. Por eso Oppenheimer, cuando ya se termina el proyecto Manhattan, usa la frase aquella del hinduismo, yo soy la muerte destructora de mundos. Yo soy la destructora de los mundos. Y por eso, y por eso, en el famoso cómic, para mí el mejor cómic, Watchmen, el personaje principal se llama el Dr. Manhattan. Ay, miren, no había pensado eso, el proyecto Manhattan. Sí, el Dr. Manhattan. Ey, Watchmen, yo no sabía ese dato. Entonces, un libro importantísimo de un tema que mencionó, Johnny, sobre la simbología y cómo nos afecta de manera inconsciente en el cerebro. Se llama el hombre y sus símbolos. Muy duro. Búsquenlo. De Carl Gustav Jung. Recomendado. Carl Jung, muy duro. Entonces, ¿por qué vuelvo a lo de la democracia y el Deep State? Que de verdad, Dariel, sería bueno en otro martes conspirativo hablar del Deep State. Porque los estados democráticos engañan a sus pueblos. Claro. Una cosa adentro, otra cosa afuera. Pero los mismos mecanismos de la democracia nos dan las herramientas para nosotros hoy poder estar hablando de esto. Porque hablamos de esto de la CIA, porque el Freedom Act, que es un acto para liberar información, en 1977 obligó a la CIA a entregarle al Congreso de los Estados Unidos Y a desclasificar información. Documentos desclasificados y hoy podemos hablar de esto. Cada 50 años están obligados. Las operaciones de la URSS, de la Unión de la República Socialista Soviética, no se saben, están ahí escondidas. No se conocen. O las operaciones... Bueno, no voy a mencionar ese caso. Bueno, los papeles no están. Las operaciones de Corea del Norte, de Arabia Saudí, que Pedro mencionó una. Esas sí son duros. O lo que le hicieron a Khashoggi. Esas sí son duros. Esos son terribles. Entonces, la misma democracia que es utilizada por los estados para sus experimentos encubiertos, que en este momento están sucediendo cosas que ni nos imaginamos. En seres humanos, pero quizá más adelante, repito, la misma democracia, nos brinden los mecanismos para descubrirlos. Pero permiso, usted sabe lo que ha agregado el gurú tan importante, que nosotros, principalmente América Latina, nos han disfrazado de una democracia vestida de dictadura. Lo que pasa es que antes tú sabías que un dictador era dictador. Hoy en día, esas democracias no le están sirviendo. Una dictadura vestida de democracia. ¿Usted cree que es dictadura? Comencemos nosotros a hablar de cualquier cosa. Nosotros no somos libres, en realidad. Te presionan económicamente, te presionan de todas las maneras. No, y si te programan a través de cosas que tú ves como supuestamente para divertirte. Abatazo te programan aquí. ¡Pango! El gobierno pasado silenció a muchos periodistas, miren. Sí. Saludos a... Vamos al caso farandulero, que era lo que mencionaba Jony, donde, ojalá yo algún día me usen de marionetas, porque casi todas las marionetas son personas exitosas, que llenan estadios. Es verdad. No, tú fueras millonario, more, si tú fueras, de verdad. Multimillonario. Porque no solamente en el caso de Kanye, está el caso de Beyoncé. Sí, claro. Que Beyoncé un día admitió como que ella era otra persona. Sí, Beyoncé habló de que ella era Sasha Fierce. Y si usted busca en el nombre de Sasha, es que lo explique en un momento, es un demonio femenino, realmente. Y ella dice que ella no canta así cuando está en su casa ni nada, sino cuando está sobre el escenario, porque algo la posee. Incluso se dice que estos artistas tienen que hacer sacrificios para elevar su nivel. Ella ya pasó a ser sacerdotisa cuando públicamente, ella embarazada, hace una especie de escena. Y en el espectáculo, la silla se va para atrás. Y entonces eso fue un riesgo. Ella puso su vida en riesgo en ese momento. ¿Estando embarazada? Estando embarazada. Entonces ahí, ella alcanza otro nivel. Los que no siguen las directrices, lo van poniendo como locos. Voy al punto, voy al punto de lo que tú mencionabas ahorita, Casal. De que a veces un artista, de los que se tienen como marioneta de Meca Ultra, está en una entrevista, está en cualquier lugar público. Chipea. Y sin querer, sin querer, porque eso... Se le sale a la locura. No, a alguien se le ha zafado la palabra mágica. Y se destapa el tipo. Y se destapa. A alguien se le ha zafado la palabra mágica. Sí, el aguacate. Aguacate. Aguacate, aguacate. Que aquí creen que le pasó el cueta, pero no fue así. El caso de Chester Branneton. Que era el cantante, el lead singer de Linkin Park. Y se dice que era hijo de John Podesta. Busquen eso. Ahí sí. Busquen eso, lo de Podesta y Chester Branneton. Y lo mandaron a matar. Él era uno de los... En su apogeo, uno de los actrices más pegados. Recuerden, Indiana. En ese momento, una canción durísima. One Step Closer, dos canciones muy duras. Y él, juntamente con este tipo, el de Nibana, con Kurt Cobain, hablan de que efectivamente, como dice Ariel, se salieron del guión, se salieron de la programación. Y él, como el tema de John Podesta, el tema del abuso sexual, todo eso, pues, supuestamente, lo mandaron a matar. Y era parte de ese proyecto de Mecaúl. Dentro de la gente que se ha salido del guión, no solo ha habido artistas. Por ejemplo, le pasó a Hillary Clinton. Hillary Clinton también. Hillary Clinton en un momento estaba en una campaña, y parece que alguien dijo aguacate, y con eso ella mueve la cabeza. No, pero... Es el meme, mira. Unas actitudes que la gente no... Extraña. No entiende. Y, por ejemplo, al presidente actual de Estados Unidos le pasó una. Ahí es que voy. Y no se cayó el otro día, se cayó como tres veces en una escalera. Y después, en una entrevista, diciendo... Hola, y mamá, y mamá, mami, ¿tú estás aquí? Y la mamá muerta hace como 20 años. Hasta el acerato de John F. Kennedy. Véngalo ahí. Ahí era que yo iba a llegar. Se dice... Claro, supuestamente. Se dice que... Porque... Martes conspirativo. Martes conspirativo. Martes conspirativo. No lo olvidemos. Es tan importante eso de que se ha estudiado del asesino del presidente Kennedy. Y yo le decía que el proyecto Ultra, MK Ultra, tenía varios métodos. Dentro de esos métodos está la hipnosis o hipnotizar. Y se dice que eso me lo hipnotizaron para que matara a Kennedy. Tú sabes que el caso de Cristina Aguilera, que acaba de regresar a otra, supuestamente, es que a ella le... Como que la perdonaron. Que ella tuvo ese tema, que se tuvo que desaparecer. Y dicen que ahora ella regresó. Ayuden a Abrine, por favor. Pero que no era mima. Perdonen a Abrine. Abrine fue el MK Ultra, fue su papá. Ay, diablo. La volvieron loca, hermano. Lo que pasa es que ellos te quitan del medio. Ella la desapare... Mira... Porque sales del guión. Sí, porque Cristina Aguilera era una estrella y la desaparecieron. ¿Ustedes de verdad piensan... Vamos a ser claros ya en temas de Estado. ¿Ustedes de verdad piensan que la inteligencia de un país, los organismos que rigen las informaciones que oigan, recuerden, tenemos 50 años de atraso en términos de conocimiento y información clasificada. ¿Usted cree que la CIA, la KGB, la Strassen, los Spesnav, van a dejar que artistas, músicas, letras, películas, se hagan cuestionando, develando o poniendo en riesgo cualquier tipo de operación o de estado de estabilidad? Excelente. No lo van a hacer. Excelente. El artista que se salga del guión o que tú atentes contra los intereses del Estado... Pague el precio. Tú no puedes estar... Pague el precio. Ay, no. La música es libre. El arte no es libre. No sé qué dan esas películas. Eso es que tienes una mafia. Eso pasó con Michael Jackson también. Claro. Está regulado porque tú no puedes encontrar el país. En Cuba, en los países totalitarios, en los países totalitarios dejan canciones que se dan contra el régimen. No. En China te dan canciones contra la China. Es lo mismo. Incluso las canciones que supuestamente salen cuestionando todo esto son también programadas. Son programadas. Son programadas. Por eso hablamos. Katy Perry tiene un video. Se llama False Flagging. False Flagging. ¿Recuerdan ustedes, bueno, cuando lo que pasó en Estados Unidos, el tema de las viviendas, la devaluación, todo eso? El Subprime en 2018. El Subprime en este video mostrando todo eso. Y además hay otro video que se llama Buen Apetit, que es donde a ella la amasan, la cocinan, porque es como que tú tienes que pasar por ese proceso de ser cocinado y de ser rearmado. Spirit cooking. Porque el sistema te permite bailar hasta cierto punto. Pero no puedes salir. No salir de la pista. No salir de la pista. Porque ahí entonces te cortan. Hay un autor para también seguir recomendando. Se llama James McGovern. Él habla de la teoría de grooming presidents. De crear presidentes. De criar presidentes. Exacto. Pero que sigan. Como un huerto. Que sigan. Claro. Machuillan Kennedy. Pero que sigan la línea del Deep State. Entonces cuando se salen de la línea fijada, ahí viene el problema. Lincoln y pregúntale a Kennedy. No. Ambos adquirieron cuestionar el estado establecido. Kennedy con la guerra de Vietnam. Lincoln con la esclavitud. Y los dos pagaron el precio. Salieron incluso. Y a Clinton le bajan la guardia también. A Clinton le sacan la guardia. Incluso se vincula. No obstante. ¿Sabes? No lo condenaron. Hasta se vincula. Porque se traga la evidencia. Mire, la muerte de John Lennon hasta se vincula que salió del guión que nosotros estamos diciendo a Caro. Por eso se señala que la muerte de John Lennon se debe a que salió entonces de esa guía. Y le echaron la culpa a Yoko Ono. A Yoko Ono. Nosotros que hablamos... Imagínate que no hay fronteras. Imagínate que no hay religión. ¿La gente no cree eso? Y alguien le dijo que imagínate que tú no existes. Ay, no. Demasiado. Imagínate que tú no llegaste. Tú no puedes contracturar el sistema. Nosotros hablamos aquí del Club de los 27. Todos tienen algo en común. Almas rebeldes. O sea, gente que... Ha cuestionado el estado establecido. Quieren decir lo que piden. Y lo anota y dice, tú cumple 27 un día de este, espérate. Exacto. Por ejemplo, tú hablaste de la pacate. Jesucristo fue el primero en coordinar el orden establecido. Y pregúntense. El gran revolucionario. 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 Y bueno, también la cicuta, ¿verdad? Le tocó la cicuta porque supuestamente... Aunque eso es... Hay que hablar de que Sócrates es un tema ideográfico. Hay que saber si Sócrates es... Existió. Hasta ahora para mí es un hombre. Es una persona ideal. No, no, no. Es la compilación de muchos. Sócrates fue un peligro para el estado ateniense. Totalmente. Y lo condenaron a la cicuta bajo... Oigan cuáles cargos. Igual que Galileo. No creer en los dioses griegos. Y supuestamente pervertir la juventud. La juventud con conocimiento. En un tiempo en donde la homosexualidad, bajo ciertos cánones, no era mal vista. Hasta con niños. Hasta con niños. Bueno, a él lo mataron por eso. Vamos a hablar de... Supuestamente. Claro, porque movilizaba el pensamiento. El aguacate que se dispara a ese artista. Es decir, si usted entrevista a un guito y dice, ¡carro! ¡Ah! ¡Choca! ¡Pum! Se tira de una vez. ¡Pam! ¡Ah, eso es! Sí, bien. Exacto. A Omega te dice, ¡con trompa! ¡Pam! Señora, ahora, vamos a hacer un análisis. Pregúntense ustedes, ¿por qué artistas... Ya me los otros dirían. ¿Por qué artistas tan talentosos, tan talentosos, no están en un buen pico de su carrera? ¿Por qué Alicia Keys, que es una tremenda artista, no está? Porque ella no quiere negociar, probablemente... El Jeffrey tampoco. Incluso le ha pasado a Artista Dominicano. El Jeffrey tampoco. Él no quiere. No, no, no. Hay otros casos más concretos. Déjame al Jeffrey tranquilo. No, hay... Hay casos más concretos de artistas más altos que no han podido negociar. Mira, la... ¿Cómo se explica entonces? ¿Cuál es? Lo del Jeffrey. ¿Cómo tú explicas lo del Jeffrey? Señores. No sabes, no sabes. Señores, yo le estoy diciendo a ustedes. Miren... ¡Adelante, Itche! No, no, no. La canción... Ustedes son malos. La canción de Shakira en la suite 16, lo que empieza, no termina. Es como que se dice que eso es una narración donde ella, para pasar al otro nivel tuvo que entregarse a alguien en esa habitación de hotel. Bueno, eso es lo que se establece, no estoy diciendo que Shakira, pero ella hace mucha apología al sol, al dorado, todo esto, a lo egipcio también. Y de igual manera, también, el video que hicieron, y el video que hicieron Beyoncé y Jay-Z en el Louvre, que se lo permitieron, frente a la Mona Lisa. ¿Por qué? ¿Qué simbología tiene esto? ¿Qué era Da Vinci? ¡Qué vaina de diablo! ¡Claro! ¡Claro! No, y el video que hizo Shakira con Beyoncé. ¡Qué vaina! Sí. Traigo una empanada, Marquita, por favor. No, por eso fue lo que yo dije al principio, que este tema del MKUltra fue lo que jodió YouTube. Sí, sí. Todo el mundo una teoría nueva. Sí. Pero mira, eso interesante. Porque todo gira, lo que quiero que sepa es que todo gira en base a este proyecto. Muy interesante. Porque sin el MKUltra no se pueden tener las marionetas celebradas. No, y además, ese baile que Beyoncé tiene de ese video, frente a la autocoronación, también envía un mensaje dentro del Louvre. Es por algo. ¿Y hasta dónde nos controlan a las masas? Bueno. Al ciudadano común. Hay un documental buenísimo. Con todos esos temas. Hay un documental buenísimo de Dean Roberts, que era un exagente de Psy Ops. Psy Ops son operaciones psicológicas. La CIA tiene un departamento especial, que es el MKUltra, que hace evaluaciones de operaciones psicológicas. Y pues lo usan para las redes sociales. ¿Qué contenido les gustan los niños? ¿Qué están consumiendo? ¿Cómo lo hacen? Vamos a meterle esto por ahí. Vamos a meterle esto por aquí. Y te hacen contenido especial para que tú lo consumas. Y que te va moldeando el pensamiento para tú enfrentar una forma. Elsa Jobs dicen que hoy en día, hasta las series de televisión, hasta los muñequitos, hasta las noticias. Por eso les dije, vayan, whack the dog. Como las agencias de noticias, no son noticias, son propagandistas. Exacto. Manejan propaganda, porque te preparan un contenido. Antes, llevar información era, yo llevarte, como dice Ariel, el tomate, la cebolla y el queso y el pan antes de tus sándwiches. Ahora no, ahora te sirven el sándwich hecho. Ya te lo puedes pensar. Tú no vas a decir, ¿quieres un chile de tomate? ¿Quieres un chile de queso? No, toma, comételo así. Señores. Ese adoctrinamiento psicológico te establece un condicionamiento social que te pone hasta que votar, que comprar, que pensar. Ernesto, pero lo hablé contigo el otro día. Cómo es increíble que somos individuos y no se nos permite la individualidad. Para nada. Aquí en este programa nos hemos dado cuenta también. Te cancelan. Si te pensé diferente, te cancelan. Lo que nos ha pasado a cada uno de nosotros, no tenemos derecho a pensar, ni a pensar distinto. Ahí viene también la polarización. Cultura de cancelación. Pensar distinto es condenado. Exacto. Porque el sistema lo ve como un peligro. Pero el público lo hace. El público lo hace con nosotros. Y la paradoja es que se tome. O sea, no respeta las opiniones que puedan discernir. Pero escucha la paradoja. Las redes sociales, que se supone son el mecanismo más liberador de libertad en la historia de la humanidad, está siendo utilizado. La mayor censura. La mayor nivel de censura en la historia de la humanidad. Sabes que tú dices algo en Instagram. Y tú dices una realidad. Tú sabes, llamaron lo que llaman fact-checkers. Que tumban. Ahora son lo que llaman. Sí, sí, los fact-checkers. ¿Sabes con fact-checkers? Un chamaquito de 30 años que dice qué tú puedes decir y qué no. Ya se ha demostrado. Los censores, hermano. Ya se ha demostrado que, por ejemplo, el doctor Robert Long, que fue uno de los inventores del método de mRNA, de terapia genética a través de vacunas, estableció un informe en el cual estaba explicando por qué ese método no era 100% efectivo con un tema de tipo de enfermedades, y en un informe, by peer review, o sea, certificado. Y se lo tumbaron. Estamos viviendo lo mismo en diferentes etapas, claro. Como Mussolini, ese cerebro no se puede dejar pensar. Exactamente. Enciérrenlo. Eso tiene un nombre. Eso es fascismo. Exactamente. La quemada de los libros. Ninguna sociedad que quema libros e impide pensamientos puede ser positiva. Ni libros ni democráticas. Ahí viene el engaño. Don Nazi fue lo primero en eso. Y en Roma también se queman libros. Ahí es la que iba. La propaganda. Alejandra Jander. Alejandra Jander. Y nadie quema conocimiento bueno. Nadie, por más que el conocimiento sea bueno o malo, nadie lo queme bueno. Y que lo hagan en democracia. El peor. Es lo que alarma. Porque la propaganda de Dr. Gerber, que hay que decir que para mí ha sido el mejor relacionador público de la historia. Que era cojo, te sufrió polio. Hitler llegó a ganar batalla, el acotado, porque el Dr. Gerber cogía un micrófono y decía, estamos llegando ahora mismo, los barcos llegando, los aviones y se rendían. High, high, douche. O sea, el animal. Y acotado en su casa. Para pasar a Gaby, señores, tenemos que derecho a tener derecho ahora. Ajá. Esto es una cosa. O sea, señores, y es tan grave que ustedes no se dan cuenta, pero el otro día estaba hablando con una psicóloga y ella dice que hasta el contenido que están consumiendo los niños a través de las plataformas, tú te das cuenta por un tema de repetición, como esos muñequitos ahora, este, fulano, que te repite la cosa varias veces. Si ustedes se ponen a analizar lo detrás de esos personajes que se ven como tan básicos de repetición. E inofensivos. Hay muchísimos símbolos y hay muchísimos programas. O sea, formas de programar. Adoptinamiento progresivo. O sea, que si nosotros con librito y cosas estamos así, los niños en el futuro ya tú sabes. Chicos, Ernesto que preguntaba cómo nos puede afectar a nosotros, nosotros estamos insimismados. O sea, nosotros estamos con la cabeza hacia abajo constantemente, metidos en ese celular. Ajá. Que ellos saben más de ti que tú. Por supuesto. Y tú no estás hablando en el celular y le dices, conchujón, y te van a comprar una chancleta, voy para la playa. Abre el celular. Y te sale una oferta, chancletas de playa. Eso viene para otro martes. Eso viene para otro martes. Venga acá. Y dice, pero ¿y qué vaina del diablo es esta? ¿Por qué Mark Zuckerberg tiene un tape en su pantalla? Claro. El dueño de Facebook tiene un tape en su celular. En su pantalla. No, y Bill Gates no deja. Que sus señores. Que su señores utilicen. Vienes para otro martes porque yo dije, ¿qué es el caballo? El celular dijo, la misma Ramón. Ay, me están viendo por ahí.